Nos ofrece la función f de x igual levantado a la quinta. Nos piden encontrar los números críticos, y también determinar los intervalos para los que la función aumenta o disminuye. Para una revisión rápida, aquí están las directrices para encontrar intervalos para cuando j función aumenta o disminuye. Paso 1, encontramos los números críticos o los valores críticos de la función determinando donde el primer derivado es igual a cero o indefinido. Y luego utilizaremos los números críticos para determinar los intervalos de prueba usando el dominio de la función. Paso 2, determinaremos el signo del primer derivado en cada intervalo. Y si el primer derivado es positivo o superior a cero, la función aumenta con el intervalo. Si el primer derivado es menor a cero o negativo, la función está disminuyendo sobre el intervalo. Vaya a nuestro ejemplo, el primer paso es encontrar los números críticos al determinar donde la función derivada es igual a cero o indefinido. Notificamos como tenemos una función compuesta donde la función interna es 5, 8x. Así que dejamos u igual 5, 8x. Aviso que du 510 ou prime sería igual a menos 8. Pero si u igual, podemos escribir la función dada como también u hasta el quinto. Y por tanto f prime of x sería igual a aplicar la regla de potencia extendida 5x o al 4 tera en ríos x u prime. O 5x al 4 tu x menos 8. Así que la función derivada sería menos 40x. A la 4 tera. Porque la función derivada es una función polinomial, que nunca no está definida, encontraremos los números críticos al configurar la función derivada igual a cero y resolviendo para x así teníamos menos 40x al cuarto igual cero. Esto es igual a cero cuando el factor de 5, 8x igual cero. Entonces, para resolver esto por x, restaríamos 5 en ambos lados. Tenemos 8x igual menos 5. Dividir ambos lados por menos 8. Tenemos x igual 5 8 como nuestro único número crítico. Y ahora desde el dominio de la función dada es todos los números reales. Multiplicar la línea de número en dos partes usando 5 8. Entonces, si esta es la línea numérica y esto fue 5 8. Tenemos dos intervalos, uno a la izquierda y uno a la derecha. El de la izquierda tendría el intervalo abierto del infinito negativo a 5 8, o si queremos podríamos decir cuando x es menos de 5 8. Y el intervalo a la derecha sería de 5 8 a infinito. O si queremos cuando x es mayor que 5 8. Ahora, seleccionaremos un valor de prueba en cada intervalo, y determinar el signo de la primera función derivada. Así que para este primer intervalo, hagamos la prueba x igual cero. Determinaremos el signo de f prime de cero, que sería, aquí nuestra función derivada. Así teníamos menos 40 por 5, 8 por cero levantados al 4. Así teníamos menos 40 x. Esto sería 5 al 4 tu. Realmente no le importa el valor exacto. Solo cuidamos del signo. Aviso como el signo aquí sería negativo. Entonces esto sale a menos 25 mil, pero porque el signo es negativo, el primer derivado es negativo sobre este intervalo total, y por lo tanto la función disminuiría sobre este intervalo total cuando x es menos de 5 8 en el intervalo abierto del infinito negativo al 5 8. Ahora, para el próximo intervalo, vamos adelante y pruebe x igual 1. So f prime de un si es igual a menos 40 x levantado al cuarto. ¿Qué sería menos 40 x? Ahora tendríamos 5, 8. Eso será menos 3 a la cuarta que sale a menos 3 mil 240. Tenga en cuenta que el primer derivado también es negativo en este intervalo, y por tanto la función también disminuye en este intervalo cuando x es mayor que 5 8. O en el intervalo abierto del 5 8 al infinito. Miremos la gráfica de esta función. Aquí es donde x igual 5 8. Y aviso cuando x es menos de 5 8, como x aumentando los valores y o los valores de función disminuyendo como vemos aquí. Y luego cuando x es mayor que 5 8, la función continúa disminuyendo. Otra vez que x aumenta la disminución de los valores y. Y por tanto podemos incluir el valor de x igual 5 8, y decir que esta función está disminuyendo sobre su dominio entero. Y cuando una función está aumentando o disminuyendo sobre su dominio entero, decimos que la función es una función monotónica. Espero que esto te haya resultado útil. ¡Suscríbete al canal!